Hoy, 1 de noviembre, solemnidad de todos los santos, conmemoramos el decimosexto aniversario de la coronación canónica de nuestra amantísima titular, la Divina Pastora de la Salma Coronada. Nuestro grupo joven, en coordinación con la Junta de Gobierno de la Fundada, ha tenido a bien convocar para esta jornada, a las 18 horas y en nuestra parroquia, el rezo del Santo Rosario ante nuestra Madre, a modo educativo por el fin de la pandemia del COVID-19 que sigue asolando a nuestro país. Como decía San Juan Pablo II, recorrer con María las cadenas del Rosario es como ir a la Escuela de María para leer en Cristo, para penetrar en sus secretos, para entender su mensaje. Invitamos a todos los jóvenes, hermanos y fieles, a asistir a esta miedosa celebración en torno a la Santísima Virgen María, pastora nuestra, para explorar su siempre maternal protección ante la situación de crisis sanitaria que atraviesa la humanidad. Y por gozado sobre todas las cosas, me pesa de todo corazón de haberos ofendido. También me pesa porque podéis castigarme con las penas del infierno. Ayudando con nuestra divina gracia, propongo firmemente nunca más fecar, confesarme y cumplir la bendición que me fuera impuesta. Amén. Hoy domingo, contemplamos los misterios gloriosos. Primer misterio de gloria, la resurrección del Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad hacia la tierra y hacia el cielo. En el cielo, santificado sea tu voluntad hacia la tierra y hacia el cielo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu voluntad hacia la tierra y hacia el cielo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu voluntad hacia la tierra y hacia el cielo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu voluntad hacia la tierra y hacia el cielo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu voluntad hacia la tierra y hacia el cielo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu voluntad hacia la tierra y hacia el cielo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu voluntad hacia la tierra y hacia el cielo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu voluntad hacia la tierra y hacia el cielo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu voluntad hacia la tierra y hacia el cielo. de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios ruega con nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Dios te salve María y en la hora de nuestra muerte el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios ruega con nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Dios te salve María y en la hora de nuestra muerte Dios te salve María bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios ruega con nosotros pecadores Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. bendita tú eres entre toda la mujer y sin bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios ruega con nosotros pecadores Dios te salve, me alegra y me hace gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre toda la mujer y sin bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios ruega con nosotros pecadores ahora y en la muerte de esta muerte Gloria al Padre y al Espíritu Santo Ave María Purísima María, Madre de Dios María, Madre de Dios María, Madre de Dios en la vida y en la muerte de la Señor Amén Segundo Misterio Glorioso La Ascensión de Jesucristo al Cielo Amén Padre, Madre de Dios Santa María, Santa María, Santa María Santa María, Santa María, Santa María Venga a nosotros tu rey Háganse como los brazos en la vida y en la muerte de la Cielo Amén Danos hoy nuestro pan de cada día perdona tus sorpresas como también nosotros perdonamos a los que nos perdonan Santa María, Madre de Dios ruega con nosotros pecadores ahora y en la muerte de la Cielo Amén Santa María, Madre de Dios, ruega con nosotros pecadores, ahora en la hora de nuestra muerte. Santa María, Madre de Dios, ruega con nosotros pecadores, ahora en la hora de nuestra muerte. Santa María, Madre de Dios, ruega con nosotros pecadores, ahora en la hora de nuestra muerte. Santa María, Madre de Dios, ruega con nosotros pecadores, ahora en la hora de nuestra muerte. Santa María, Madre de Dios, ruega con nosotros pecadores, ahora en la hora de nuestra muerte. Santa María, Madre de Dios, ruega con nosotros pecadores, ahora en la hora de nuestra muerte. Santa María, Madre de Dios, ruega con nosotros pecadores, ahora en la hora de nuestra muerte. La venida del Espíritu Santo Padre nuestro que estás en los cielos Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad y la tierra con el cielo Danos hoy nuestro Padre a la vida Y perdóname nuestras circunstancias Como también nosotros perdonamos a los que nos enfrentan Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Rorrega a nosotros los pecadores Ahora y ahora de nuestra muerte Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Rorrega a nosotros los pecadores ahora y 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 ahora Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, resurrame a tu madre de Dios, rega a vosotros pecadores, ahora y en laUI họ asienta. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, armada de Dios, rega a vosotros pecadores, ahora y en laUI осjeta. Amén. Dios te sabe María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te sabe María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te sabe María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te sabe María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te sabe María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y 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 bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Padre 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 Pad y bendita la gloria de todos los pobres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y es la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, bendita es la gloria de todos los pobres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y es la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, bendita es la gloria de todos los pobres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y es la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, bendita es la gloria de todos los pobres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y es la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, bendita es la gloria de todos los pobres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y es la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, bendita es la gloria de todos los pobres, bendita es la gloria de todos los pobres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y es la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, bendita es la gloria de todos los pobres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y es la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, bendita es la gloria de todos los pobres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios las sabores, crean mi gracias al Señor de los Méhancitos de los Jorgeιos. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te sable, María, y en la edad de la paz, el ángel del Señor es tu contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto y el fruto de Jesús Gloria, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Gloria a la Padre, el Hijo y el Espíritu Santo Ahora y siempre, como era en el principio, en los siglos y en los siglos, amén Amén, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Quinto Misterio de Gloria, la Colomación de Nuestra Señora Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino Amén, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te sable, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres Amén, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te sable, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres Amén, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te sable, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres Amén, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te sable, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres Amén, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te sable, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres Amén, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te sable, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres Amén, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu diente, Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega a nosotros que a soles, ahora y en la hora de tu diente. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu diente, Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega con nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, y bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega con nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, y bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega con nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, y bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega con nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era el principio, ahora sigue el propósito de los siglos. Amén. Ave María, feliz. Sin pecado, feliz. María, Madre de Dios, juega con nosotros la muerte. Amén. En la vida y en la muerte. Amén. Amén. Letanías a la Divina Pastora Señor, ten piedad Cristo, ten piedad Señor, ten piedad Pastora, Madre del Buen Pastor Hija predilenta del Eterno Padre Esposa amada del Espíritu Santo Predestinada ante toda criatura Pastora, Santuario de la Divinidad Tabernáculo de la Fidelidad La más digna entre las obras de Dios Pastora, Madre de Cristo Rey Arca Sagrada de Dios Mansión de Dios Puerta del Cielo Pastora, Madre de la Orden Capuchina Concebida sin pecado original Pastora, Tiesla Bendita de Dios Pastora, Paraíso de las Delicias de Dios Pastora, Madre siempre Virgen Honor y Gloria de las Vírgenes Herencia Viva y Santa de Dios Ordo Vida del Amor de Dios Reina de Hombres y Ángeles Exaltada sobre los Seracines Pastora, Tesoro de Sabiduría Pastora, Océano de Vandad Pastora, Trono de Misericordia Modelo perfecto de toda virtud Generosa con los que te invoca Reina de Hombres y Ángeles Reconciliación del Género Humano Madre de Familia en la Casa de Dios Pastora, Refugio de los Pecadores Pastora, Fortaleza de los Justos Pastora, Consuelo de los Infrigidos Pastora, Esperanza de los Enfermos Pastora, Gozo de los Bienaventurados Vida, Dulzura y Esperanza de tus Rebaños Coronada con doce Estrellas Pastor, Madre de la Miedad Pastor, Madre de la Salud Pastor, Madre de Gracia y Esperanza Divina Pastora, Madre Eterna de nuestras Ambas Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo Ruega por nosotros, Divina Pastor Santa Madre de Dios Señor Jesucristo que diste la vida por tu rebaño Y estando en la cruz, nos encomendaste a tu Madre Nuestra Divina Pastora Concedernos por su intercesión Que seamos fieles seguidores tuyos en la tierra Y un día alcancemos los pasos de la vida eterna Tú, que vives y reines por los siglos Siglos Amén Tras el ejercicio pedidoso del Rosario Y damos a nuestra Madre, la Divina Pastora Que mediante su intercesión Erradique esta pandemia Que azota a nuestro país Y a nuestra sociedad Y que acosta en su maternal regazo A todos aquellos que nos han dejado Y que hoy pueden contemplar El Divino Rostro de María en el Cielo Para clausurar la jornada conmemorativa Del décimo sexto aniversario De la coronación canónica Los miembros de la juventud pastoreña Realizarán una ofrenda de velas Ante las plantas de la Santísima Virgen El Divino Rostro de María en el Cielo 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 altante ¡Gracias! 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 En la luz de esa vela va representada las plegarias de los hermanos de esta noche. A continuación procederemos al cierre de la jornada con el rezo del tradicional Adiós Pasto Cironía y el canto de la Salve Pastoreña, como acción de gracias a la Divina Pastora por habernos permitido estar junto a ella en esta jornada. Adiós Pasto Cironía, Adiós Pasto Cironía, Adiós Refugente Estrella, Adiós Delicada Flor, Adiós Lumbre de mis ojos, Adiós Guía de mis pasos, nunca me niegue tu plazo, nunca me niegue tu amor. Aunque yo de ti me aleje, no dejes tú de buscarme, no dejes tú de guiarme a la celestial Sino. Te dejo, Pasto Cironía, mi cariño todo entero, y en tus manos de su dedo, te dejo mi corazón. Amén. 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 seamos llevados por los pérdicos a la gloria de la resurrección por el mismo Jesucristo, el Señor Amén y demás todas las almas coronadas y el Señor